La Secretaría de Desarrollo Económico invita a empresarios y emprendedores a participar en el primer piloto de Bogotá Productiva 24 horas. Quienes pueden participar en este proceso son los propietarios de establecimientos ubicados en el polígono habilitado en la localidad de Chapinero. El piloto se llevará a cabo del 3 al 13 de diciembre desde la calle 67 a la calle 90 y entre la carrera novena y la avenida 15, acompañado de las zonas de Bogotá a cielo abierto. Invitamos a los centros comerciales, peluquerías, instituciones educativas, financieras, iglesias, gimnasios, supermercados a brindar sus servicios en diferentes franjas de horario y que se inscriban y registren en esta gran iniciativa en www.desarrolloeconomico.gov.co antes del 1 de diciembre. La invitación es para quienes se encuentran ubicados en el polígono porque se fortalece el comercio. Nos estamos preparando con más de 17 entidades del distrito, con los gremios y con el sector privado para que Bogotá sea una ciudad productiva, competitiva e innovadora, tanto de día como de noche. La Secretaría de Desarrollo Económico señaló que igualmente el llamado es para las empresas y emprendedores que son el corazón productivo de la ciudad a que se vinculen a esta importante estrategia que dinamiza la economía, genera empleo y alternativas de comercialización. Con una estrategia sostenible y permanente que brinde a la ciudadanía confianza para que salgan, pero también que se sientan seguros y que tengan una movilidad que les ayude a poderse transportar por toda la ciudad. La Secretaría sí mismo invita a la ciudadanía a participar de esta jornada con respeto y cultura ciudadana. El éxito del piloto también depende de la responsabilidad y cuidado de las personas, así como de los establecimientos que ofrezcan sus servicios con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones.